hola chicas como estáis en este nuevo vídeo no os traigo las últimas tendencias de moda para este otoño invierno 2022 2023 no os traigo combinaciones de ropa looks y outfits de estilo clásico y atemporal combinaciones que vais a poder hacer con vuestra ropa de fondo de armario que es muy importante utilizar la ropa que ya tenemos en nuestro armario en ocasiones nos encanta ver las últimas tendencias de moda y eso está muy bien pero tengamos presentes que si queremos ir bien vestidas no tenemos que dejarnos llevar por las últimas tendencias sino por tener nuestro estilo propio y un buen fondo de armario buena ropa que nos siente bien de estilo clásico atemporal y a ser posible minimalista y en tonos neutros y después les podemos dar el toque actual con los complementos os aseguro que vamos a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo tiempo a la hora de vestirnos podéis ver la elegancia y la finura de todos estos looks y outfits al mismo tiempo que su sencillez son muy muy sencillos muy clásicos muy atemporales pero al mismo tiempo se ven actuales y modernos la ropa atemporal es en tonos neutros y también de líneas muy sencillas como puede ser un pantalón blanco como el que estamos viendo un cardigan un pantalón en color negro siempre podemos alternar ropa de última tendencia con la que ya tenemos en nuestro armario en nuestro fondo de armario e incluido lux y outfits tanto de primavera verano como de otoño invierno estas combinaciones que aparecen en estas imágenes se podían haber llevado hace cinco años y actualmente se siguen viendo a la moda a la última que vemos un estilo muy 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 clásico y muy atemporal muy sencillo y muy minimalista si echamos un vistazo a nuestro armario seguro que tenemos muchísimas prendas que no utilizamos y que si no las probamos seguramente que nos quedan perfectas nos quedan bien pero no sabemos por qué las dejamos olvidadas al fondo de nuestro guardarropa sacad todas las prendas que tengáis en vuestro armario probarosla y veréis que hay muchísimas que podéis seguir utilizando en ocasiones pensamos que para ir bien vestidas y a la última es comprar comprar y comprar y no no es así es cuestión de analizar lo que tenemos y hacer nuevas combinaciones con la ropa que ya tenemos en nuestro armario que seguro la mayoría de nosotras es mucha y podéis inspiraros en todas estas imágenes para recrear nuevos looks y nuevos outfits el clásico vestido negro imprescindible en todo buen fondo de armario buscar uno que sea de calidad que os quede bien de estilo minimalista y que podáis jugar con él darle un aire muy 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 elegante con los complementos o un aire más casual seguro que le vais a sacar muchísimo partido os lo vais a poner un montón de veces y se va a ver diferente según los complementos bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo o